Gari estás lesionado sin embargo carreteando acá en las burracas Gari podemos hablar Gari estás carreteando sin embargo deberías estar concentrado en Juan Pinto Durán Eduardo no deberías estar concentrado hoy día para el partido del sábado Eduardo no deberías estar concentrado para el partido del sábado Eduardo no tenías que estar concentrado para el partido del sábado ¿No será un poco irresponsable que estemos carreteando hoy día? Le parece irresponsable lo de Medel estaba carreteando Pero no te pongas violento solamente te estamos preguntando algo Eduardo Eduardo no es un poco irresponsable que estés carreteando hoy día Si tenías que tienes que jugar el sábado Edu cómo está para el partido Cómo va a estar para el partido del sábado lo vemos acá saliendo de burracas Eduardo bastante violento con la prensa sale rápidamente de burracas Eduardo no deberías estar concentrado para el partido del sábado